Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y estoy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con el príncipe de la casa, Matías. ¡Ay, qué linda eres mi chipín! Como pueden ver, Mati es un niño grandote, ya tiene nueve meses. En comparación a los otros videos que he hecho de este tipo, de los bebés, de recién nacidos, tres meses, cuatro meses, entonces yo siento que ahora Mati es gigante y ya pronto no va a poder cargarte, hija, porque tú estás gigantesco. ¡Ya lo ves! Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que me sigas, que te suscribas al canal y le des clic a la campanita que está al lado del botón que dice suscribirse para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Si no han visto los otros videos que son parte de esta serie, voy a dejarlos todos en la cajita de información. Te invito a que nos regales un like y ahora sí comenzamos de una vez con las cosas necesarias para un bebecito de cinco a diez meses. El quinto mes del bebé todavía puedes usar muchas cosas que yo recomendé en el video anterior. Obviamente de las cosas más importantes que son necesarias, un buen carrito, un buen coche, también los teteros, siento que eso es necesario. Los seis meses es la edad perfecta para comenzar a introducir sólidos a los bebés. De igual manera consulta con tu pediatra cualquier cosa, yo creo que eso varía muchísimo dependiendo de las recomendaciones, pero según lo que yo he leído y lo que yo tengo entendido, a los seis meses es una edad perfecta para que los bebés comiencen a comer. Como van a empezar a comer, yo siento que es necesario que tengan un lugar en donde vayan a comer, un lugar sin peligro, un lugar especial, un lugar en donde ellos sepan que una vez que se sienten ahí van a comer, siempre ahí. Así que para mí un trono o una sillita de esas para que los bebés coman es súper, súper, súper necesaria. Nosotros tenemos una que es súper fácil de limpiar, que es como con esa tela impermeable, aunque sigue siendo cómoda para el bebé. Y la verdad nos va muy bien porque siempre que sentamos a Mati ahí aseguramos bien la silla, que eso es muy importante porque de verdad que yo he escuchado que han habido accidentes porque las sillas no están seguras. Así que aseguramos bien la silla y ya en un platito, que es otra cosa necesaria. Por lo menos nosotros en la casa ponemos sus alimentos sólidos en su mesita y él está sentadito súper cómodo y desde ahí, desde los seis meses que comió su primera panqueca de banana, ahí se la comió con las manos, agarrando todo, directo de la mesita a la boca. Y nosotros usamos esta técnica que se llama Baby Let Winning, que es súper, súper cool para introducirle los sólidos a los bebés. Voy a dejar por aquí el nombre de la doctora nutricionista infantil que nos recomendó muchísimas cosas y nos ayudó durante el proceso de Matías y como sus primeras comiditas y todo lo que era importante. Voy a dejar por acá. Va a ver delicious. Yo creo que la sillita para comer es algo indispensable, algo que se necesita para ya un bebé entre los cinco o seis meses, como para que ya la tengas, para que ya lo sientes ahí un momentico. Aparte que me parece súper útil tener esa sillita como en el área de la cocina porque yo lo siento ahí. Ya ahorita que Mati es un experto como comiendo solito, yo le pongo un par de fruticas picaditas y yo hago la cena, me pongo a cocinar y siento que él está ahí, está seguro, está bien, está comiendo. Así que es muy importante. Hablando de otras cosas de la comida, de la parte de sentarse a comer, de que los bebés comiencen a comer, también yo siento que deberían tener un platito para servirle las cosas. Yo uso uno de silicón que se pega de la mesa, que también voy a dejarles el link abajo. Yo lo conseguí en Target, pero si lo encuentro en Amazon, también les dejo el link para que ustedes vean ese mismo que yo tengo. Es de silicón y se pega de la mesa. Entonces, cuando él está tratando de agarrar las cositas, no se le viene el plato, ni se le voltea el plato. Siento que es muy útil también. Y también me parece que un potecito para que él tome agua solito. Tengo uno. Yo antes usaba otro que lo compré también en Target cuando yo fui, pero me dijeron que ese no era tan recomendable porque según como que no era tan bueno para esos dientitos. Y ya como a los seis meses comienzan a salir los dientecitos, cinco meses. Pero es importante que cuidemos esos detalles porque a veces hacen la diferencia. Así que le compré un vasito de agua que está súper cool. Yo siento que es como de última tecnología y ni siquiera me parece que es súper costoso. Y es un vasito que sale el agua solo cuando él lo presiona como con sus labios. Entonces el vaso tampoco se le bota el agua si se le cae el vaso. Me parece que también es algo necesario, algo útil. Así sea un vasito de agua, la verdad nosotros tenemos uno. Y ese nada, lo lavamos y lo usamos todo el tiempo. Nos parece que es re útil también. Entre los cinco y los seis meses también los bebés comienzan como con esa curiosidad de querer arrastrarse, de querer gatear. Voy a ponerles por aquí un video de cuando Mati tenía esa edad para que vean más o menos como él se estaba arrastrando. Ya ahorita gatea con las dos manitos, los dos bracitos y las dos piernas sin pegar el abdomen del piso. Ya ahorita está gateando literal como en cuatro paticas. Nosotros compramos una alfombra que era medio gruesita porque también nos daba miedo que si él se caía, que estaba prendiendo y queríamos mantener como una zona limpia en donde él estuviera prendiendo a gatear. Entonces compramos esta alfombra que la verdad ha sido muy 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 buena. También porque se recoge súper fácil y es como gruesita como con una goma espuma súper gruesa. El otro día por error a mí, no sé qué hacía yo comiendo cerca de esa alfombra, se me cayó algo en la alfombra y literal lo limpié así y ya estaba súper limpio porque no absorbe lo que se caiga encima, sino también tiene como eso medio impermeable. Así que me parece que la alfombra es algo muy bueno porque él juega ahí y es como una alfombra de yoga pero grande para bebés y esa tiene figuritas iléctricas entonces como que le prenden el cerebrito y se ponen curiosos y empiezan a tocar y le hace así con el dedito y eso es importante para que después cuando come y como con su parte del desarrollo motor del bebé, como que comience a hacer así con un dedito, con dos deditos, que quiera agarrar eso es súper bien. A los seis meses, siete meses, no intentábamos que Mati caminara sino más que aprendiera a gatear. Entonces lo que yo hacía era ponía, qué sé yo, si a él le gusta mucho el tetero, le ponía el tetero del otro lado de la alfombra entonces él iba hacia donde estaba el tetero como era su fuente de motivación. Así que ese sería como un consejito por si quieren como motivar a sus hijos a gatear. A mí me gusta mucho tener como estaciones en donde poner a Mati para que él se distraiga y aprenda cosas y también que yo pueda tener las manos libres al menos por unos minutos. Así que yo tengo esta estación que es como un gimnasio en donde él se para. No es como una caminadora porque el gimnasio no lo puede mover, está como pegado en una sola superficie del piso y él literal como que se sienta pero pareciera que está paradito. Ponemos a Mati ahí, se pone a jugar, a mover todas las cositas, a ver la jirafita y es súper súper bueno para ellos. Y también si yo necesitaba hacer algo de trabajo yo podía ponerlo a él al ladito mío. Él estaba bien, estaba feliz, estaba cerca de Mami y Mami podía de repente contestar un par de emails y cosas así. Yo creo que después de los cuatro meses se vuelven aún más curiosos. Así que ahora sí estamos usando casi todos esos libros que ven detrás de mí. Cuando era tan chiquito de repente yo podía leer alguno pero él realmente no le prestaba mucha atención. Y ya desde ahorita él va viendo las foticos, va viendo lo que yo estoy diciendo, va viendo eso y yo sé que obviamente no va a leer todavía porque es un bebé pero sí va agarrando como esa disciplina de respetar el libro, de no comérselo sino de mirar, de pasar las páginas. La mayoría del tiempo yo le creo los cuentos y no le leo mucho lo que está ahí porque siento que los cuentos de niños son bien corticos. Entonces veo las imágenes y leo, mira el lobito y los amiguitos y la cosa. Entonces los cuentos son muy importantes. Me parece que los papás deberían no usar tanta televisión y tantas pantallas sino leerla a los niños y que vean las fotos y que toquen las texturas de diferentes libros que tienen también texturas. Así que me parece que esos están súper cháveres. Yo les recomiendo también como potecitos para que guarden la comida, para que no hagan como solamente un poquitico sino hagan un poquito más. ¿Verdad Mati? Y la pueden guardar para que la próxima vez que el bebé tenga que comer ya estén ahí casi listas. Otra cosa que también es súper importante porque estos bebés pesadotes se ponen creativos y de verdad que agarran todo. Es tapar los tomacorrientes, ¿verdad? Tapar los tomacorrientes, las gavetas, ponerle el seguro a las gavetas. Si hay alguna cosa muy puntiaguda de alguna mesita, ponerle algo ahí. Ahorita venden todo eso y de verdad que es súper económico, ¿verdad Mati? Nosotros teníamos una mesita en la sala que era como una superficie medio inestable. Así que esa tuvimos que decirle bye bye. Por más que a mami le gustaba porque Mati está aprendiendo a pararse. Ahorita que ya tiene nueve meses entonces agarra algo y se apoya ahí para pararse. Y quería pararse de esa mesa de video entonces no, no, no. Porque podía ser muy peligroso. Otra de nuestras estaciones favoritas y a Mati también le encanta porque ahí puede jugar y ahí puede hacer muchas cosas chéveres, es el corral. El corral es buenísimo porque ahí le puedes poner diferentes jugueticos y también tenerlo, moverlo hacia más cerquita de la cocina, en la sala, en el cuarto. En el corral los niños pueden jugar, los niños aprenden a pararse, se agarran de los bordes y sí se caen, no se dan en el piso, no se dan contra nada. También porque si uno de repente se quiere hacer un café rapidito, uno ve el corral, ve que está ahí, sabes que no se va a caer. Después de los cuatro meses ya no es ese bebé que se queda donde lo pones, sino es ese bebé que se quiere dar vuelta, que se quiere salir de la cama, que se quiere bajar de los brazos. Bye. Bye. Y eso es todo por el video de hoy chicos, espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué pensaron de las cositas que les recomendé. ¿Tienen bebés y creen que algo más de lo que yo no mencioné es necesario? Dejenme en el área de los comentarios. No olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Regalarnos un like que eso nos ayuda muchísimo y activar las notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Chicos, les cuento que este va a ser yo creo que el último video que grabé en este cuarto de Matías porque nos vamos a mudar. No puedo creerlo. Vamos a mudarnos a una casita y si quieren videos de la nueva casita, déjenlo en el área de los comentarios. Porque los mudamos. Porque los mudamos. Bye. Adiós mujeres hermosas. Adiós mujeres hermosas. Goodbye. Bye.